Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto encontrarnos una vez más en el informativo saludable de Telesur Guía Tu Cuerpo. Hoy vamos a estar hablando sobre la reproducción asistida y de este tema le vamos a ampliar los detalles en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba guiatucuerpo1 y mi cuenta personal arroba Edson Telesur. También estamos en YouTube y nuestro correo electrónico, como siempre a su disposición, guiatucuerpo arrobatelesurtv.net. De esta manera, comenzamos. Consideran que pasados los 43, cuando comenzamos un ciclo, pero yo ya había empezado, había tenido buenos resultados. Podríamos haber tenido un segundo intento, sobre todo porque iba a desarrollarse el siguiente mes. Así que habría tenido 43 años y un mes. No es una locura. Ahora vamos a dar un repaso por las fechas más importantes en materia de salud que han transcurrido esta misma semana. En 1991, la Organización Mundial de la Salud estableció el 22 de octubre como el Día Internacional de la Medicina Natural, con la finalidad de rescatar, fomentar, preservar y difundir los tratamientos y prácticas tradicionales provenientes de los pueblos originarios. En el decreto se exhorta a los estados que conforman las Naciones Unidas a que impulsen políticas que garanticen una implementación segura y eficaz de la medicina tradicional. Cada 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, una enfermedad contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede ocasionar parálisis en cuestión de horas. La fecha fue establecida hace más de una década en honor al natalicio de Jonas Salk, conocido por dirigir la investigación de la vacuna contra la poliomielitis. Esta afección se manifiesta al ingresar al organismo a través de la boca, para luego multiplicarse en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Respecto a los grupos con mayor riesgo, la poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. Aunque esta enfermedad no tiene cura, es prevenible, cuando se administra varias veces la vacuna antipoliomielítica. El 25 de octubre, los países suramericanos y centroamericanos celebran el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras. Esta fecha fue establecida en conmemoración de la Fundación del Quemado Fortunato Benaín, creada en Argentina en el año 1981. La finalidad de la festividad es la difusión de medidas preventivas para evitar y alertar sobre accidentes, así como también compartir recomendaciones para responder a cada circunstancia. En el año 2010 fue celebrado por primera vez el 27 de octubre como el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Esta fecha tiene el objetivo de visibilizar al trabajo de los profesionales en el área, así como también para fomentar las actividades que desempeñan la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales en el ámbito local, nacional e internacional, para de esa manera concienzar sobre el impacto global que tiene la profesión. Y son muchas las noticias en materia de salud. Vamos a revisar ahora mismo las más importantes que han transcurrido esta misma semana. En Zimbabue, el gobierno en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, comienzan una campaña de vacunación para frenar un brote de cólera que ha cobrado al menos 49 vidas en el último mes. Misma epidemia que ha llevado al Ministerio de Salud en ese país a celebrar una emergencia sanitaria por las más de 2.000 personas contagiadas en el municipio de Glenview. La iniciativa espera repartir al menos 1.4 millones de dosis orales. La campaña de vacunación se desarrollará en dos fases y en distintos lugares, desde instalaciones médicas hasta escuelas o incluso centros comerciales, tanto en Harare como en la localidad de Chitunguiza, situada a unos 30 kilómetros de la capital. Los ministros de Salud de al menos 20 naciones firmaron una serie de acuerdos para lograr que la sanidad vaya de la mano con el desarrollo sostenible y para luchar contra la malnutrición infantil, luego de sostener un encuentro en Mar de Plata, una localidad costera de Argentina. En el documento, los funcionarios consideran que la salud es una de las claves para alcanzar la sostenibilidad. señalaron que la malnutrición de los niños en muchas partes del mundo amenaza a la salud pública y al desarrollo. Asimismo, incluyeron una mención a la desigualdad de género en el acceso a la salud. Enmarcado en la investigación del cáncer, expertos españoles han reivindicado una política estratégica nacional para generar más inversión y así evitar que los jóvenes científicos se vayan a otros países. Arcaitz es uno de los pocos jóvenes investigadores españoles que desarrolla un proyecto en el país. Estudió en España y completó su formación en Estados Unidos. Cuatro años después de marcharse, volvió. Reconoce su suerte porque sabe que aquí hay muy pocos huecos para jóvenes como él, lo que provoca una fuga de cerebros. La idea es poder incorporar lo bueno al sistema de vuelta a España. El problema es que necesitamos una inversión e investigación que sea estable, sostenible y que sea estratégica. Para este doctor de 38 años, el problema es la falta de estrategias comunes. La solución, dice, sería instaurar una política que no dependa del color del partido que gobierne. Depende del color político, las fases, los tiempos son cortos y no hay una estrategia a largo plazo. No hay un plan en el que todos estemos de acuerdo de lo que tiene que ser la investigación en el futuro. Entonces creo que lo que pasa, lo que falta es hacer una apuesta. La Asociación Española contra el Cáncer también demanda una estrategia nacional con más compromiso e inversión. Porque el reto es el pasar de una supervivencia del 53% a una supervivencia del 70% en el año 2030. Y para eso necesitamos doblar la financiación invertida en los últimos 10 años. Eso supondría pasar de 1.500 millones de euros invertidos a 3.000 millones en la próxima década. En la misma línea centra su discurso la investigadora francesa Emmanuelle Charpentier. Pide una política común europea, no solo en cuanto a la investigación en el cáncer, sino en todas las disciplinas científicas. Si queremos tener un mejor sistema de bienestar y mejorar nuestras posibilidades en cuanto a cuidados sanitarios. Esto es responsabilidad de todos. Si el compromiso es mayor, Carracerdo es optimista, aunque advierte, el cáncer no es una sola enfermedad, sino muchas. Paso a paso vamos progresando hacia la cura del cáncer, pero que el cáncer no se va a curar como única enfermedad. Se va a ir curando como las diferentes enfermedades que son. Y tendremos asignaturas pendientes y tendremos pequeños éxitos. Porque, ¿qué pasaría si se paralizase la investigación en cáncer? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2030 moriría una persona a causa de esta enfermedad cada segundo y medio. Edu Marín y Gemma Segura, Telesur, Madrid. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invito a mantenerse en nuestra pantalla, porque al regreso vamos a estar revisando los detalles de la reproducción asistida. No sea parte de nuestra sintonía, esto es Guía a tu Cuerpo. Ya volvemos con más. La reproducción es uno de los procesos biológicos más importantes para los seres vivos. En el caso de las personas, algunas pueden presentar problemas. Sin embargo, todo parece indicar que a través de la tecnología se puede hallar una solución. ¿Quieren conocer más sobre este tema? Se los presentamos a continuación. Al pasar del tiempo, la tecnología avanza, y con ella, el mejoramiento de técnicas en atención sanitaria. El proceso de reproducción humana tampoco escapa de esta evolución. Años atrás, la humanidad solo contaba con la vía sexual para concebir hijos. Sin embargo, la ciencia ha sabido burlar estas barreras. Nos remontamos al año 1978 en Inglaterra, específicamente al Hospital General de Oldman, donde el Dr. John Wester tenía programada en su agenda una cesárea para su paciente Leslie Brown. Esta vez no se trataba de un procedimiento de rutina, sino del nacimiento de Lois-Joy Brown, conocida como la bebé probeta, por ser la primera humana en ser concebida a través de la fertilización in vitro. ¿Pero qué es la fertilización in vitro? Digamos que este término solo forma parte de una serie de tratamientos que engloban el concepto de reproducción asistida. Este concepto abarca el conjunto de técnicas y tratamientos que tienen como único fin la concepción de un embarazo a través de medios no convencionales, en caso de que existan inconvenientes de fertilidad en alguno de los padres o incluso en ambos. Sin embargo, en años recientes, estos procedimientos médicos han ayudado a aquellas mujeres que afrontan la maternidad de forma individual por convicción propia, es decir, sin contar con una pareja, así como también a parejas del mismo sexo que deseen ser padres o madres. Podría decirse entonces que esta especialidad de la salud tiene la capacidad de contribuir al nuevo diseño de familia. Actualmente, los tratamientos de fertilización asistida que existe son la inseminación artificial, la cual consiste en depositar una muestra de semen de un donante anónimo o semen de la pareja en el interior del útero de la mujer, la fecundación in vitro, siendo la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, con el fin de obtener embriones fecundados y transferirlos al útero materno. Vale destacar que los resultados de esta técnica poseen el mayor porcentaje de éxito. Este tratamiento consiste en la estimulación ovárica de la paciente a través de inyecciones subcutáneas de hormonas específicas como la hormona folículo estimulante o folitropina y la hormona luteinizante o lutropina, para dar comienzo y completar el proceso de maduración. Luego es sometida a una punción ovárica realizada en quirófano para extraer los óvulos. Posteriormente, en el laboratorio, se eligen los adecuados para fecundar y se dejan bajo observación, controlando en todo momento su evolución, para conocer cuáles ofrecen mejores posibilidades de embarazo. Y finalmente la ovodonación, la cual es una fecundación in vitro, con la diferencia que el óvulo que se fecunda procede de una donante, no de la mujer que desea tener un hijo. Entre los principales problemas que presentan las parejas para concebir, destacan dificultades fisiológicas en las trompas de falopio, procesos infecciosos e inflamatorios, como enfermedades pélvicas inflamatorias, obstrucción tubárica y para pacientes con endometriosis, en especial si es severa. También acuden pacientes con intentos fallidos de otros métodos de concepción, como los coitos programados y las inseminaciones artificiales, o con factor masculino alterado y vasectomías. Sin embargo, las enfermedades no son los únicos componentes que influyen para lograr un embarazo. El factor etario también es fundamental, sobre todo para las féminas, en las cuales se han aumentado el porcentaje de causas maternas, pero por el factor edad absoluto. En tal sentido, el tema de la edad y género es una de las limitaciones para las legislaciones sobre reproducción asistida. Tal es el caso de Francia, que actualmente solo autoriza la reproducción médica asistida para parejas heterosexuales, mediante una fecundación in vitro o una inseminación artificial de espermatozoides, de óvulo o de embriones, en caso de esterilidad. Asimismo, establece un límite de edad para la mujer receptora de 43 años. Argentina es otro país que limita los tratamientos de reproducción asistida en materia de edad, pues recientemente fijaron como tope los 44 años. Asimismo, en algunos otros países europeos se admiten los tratamientos de reproducción asistida únicamente para mujeres casadas. Muchas de estas limitaciones han ocasionado que las parejas acudan a otros países que poseen leyes más flexibles para lograr un embarazo médico asistido, como por ejemplo Colombia, quien actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca reconocer la infertilidad como enfermedad y establecer criterios para su cobertura médico asistencial por parte del Sistema de Salud del Estado. O de igual forma España, una nación que dispone de una de las legislaciones en materia de reproducción asistida más completa y accesible en Europa. Tal es el caso de Lino, un bebé que nació en París, pero fue concebido en una clínica de reproducción asistida en Barcelona, España, gracias a una donación de óvulos. Su madre, de 45 años, primero intentó, sin éxito, la fecundación in vitro en Francia. No pudo probar una segunda vez porque ya había sobrepasado la edad límite, así que decidió entonces visitar España para realizar el procedimiento. Consideran que pasados los 43, cuando comenzamos un ciclo, pero yo ya había empezado, había tenido buenos resultados, podríamos haber tenido un segundo intento, sobre todo porque iba a desarrollarse el siguiente mes, así que habría tenido 43 años y un mes, no es una locura. Miles de personas, tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo y mujeres solteras, están recurriendo a clínicas de fertilidad en España, lugar con leyes indulgentes para brindar tratamiento. Cabe acotar que alrededor de 600 mujeres se tratan en España cada año, siendo la mitad de extranjeras, no teniendo trabas idiomáticas, con listas de espera cortas y una tasa de éxito garantizada al no ignorar los riesgos de los embarazos tardíos. Se trata de un largo camino y con la donación de óvulos no hay un 100% de éxito. Hay 40, 50%, si podemos hacer más intentos podemos aumentar hasta el 70, 80%, pero no solo con un intento, con varios. Otro país que ha visto un auge en los tratamientos de fertilidad asistida, en sus ciudadanos, es China, luego de la flexibilización en la política de un solo hijo establecida en la nación. Sin embargo, la mayoría de estos tratamientos de fertilización están restringidos a parejas infértiles. Así es la historia de Shang Yin-she y su esposa Shu Meng-shua, quienes habían decidido que querían usar la fertilización in vitro para congelar un embrión con la esperanza de algún día tener un segundo hijo, quienes viajaron a Tailandia, pasando a formar parte de una ola de chinos que se derramaron en el sudeste asiático, los Estados Unidos y otros lugares durante un estallido de embarazos probetas. Tengo muchos amigos que ya han realizado una fertilización in vitro en Tailandia y fue exitosa. Leí sobre este proceso en ese país y vimos anuncios al respecto en estos sitios web, así que decidimos venir aquí. Las cifras definitivas sobre la participación de China en el sector del turismo de reproducción asistida no están claras, pero el Instituto de Investigación de la Industria de Jiangshan, vinculado al Estado, estimó que su gasto creció un 22% anual a 1.4 mil millones de dólares en 2017. La política de un solo hijo se ha levantado en China. Se nos permite tener dos hijos, por lo que esperamos que en el futuro tengamos un niño y una niña. Las clínicas incluso han agregado personal que habla mandarín, cada vez más marketing para los chinos que buscan un segundo o tercer hijo. Tenemos más y más pacientes chinos que vienen aquí para recibir el tratamiento y nuestra tasa de éxito también es muy alta. Según los estudios chinos, alrededor del 12% de la población en edad fértil no puede concebir de forma natural. Sin embargo, China solo tiene alrededor de 400 clínicas de fecundación in vitro autorizadas, donde las listas de espera pueden acercarse a un año. De 40 a 90 millones de personas son infértiles en China, pero probablemente todos los años necesitamos para el tratamiento al menos 2 millones de ciclos, pero en este momento solo hacemos medio millón de ciclos por año, por lo que tienen una gran demanda. El tema de la concepción ha tenido un test álgido en todo el transcurso de la humanidad, tema que en muchas ocasiones ha sido subrogado a las impresiones propias de cada era, esferas de poder, culturas y sociedades, dado a la importancia del avance científico al poder intervenir dentro del proceso de la concepción, el cual logró aperturar nuevos desafíos no solo para el campo médico, sino para todos los demás ámbitos humanos. ¿Pero qué nos depara el futuro en este sentido? La reproducción asistida, como todo tratamiento, tiene sus pros y sus contras, sin embargo, tiene una característica muy clara que le permite a miles de personas en el mundo cumplir sus sueños de lograr ser padres. Con esto hacemos nuestra segunda pausa, no sea parte de nuestra sintonía, ya volvemos con más. La prevención siempre será nuestra mejor aliada, por ello aquí en tu informativo saludable de Telesur, queremos compartir con ustedes una serie de recomendaciones para hacer frente a un tratamiento de reproducción asistida. Recomendaciones para afrontar un tratamiento de reproducción asistida. Normalmente el planear un embarazo puede generar ansiedad y preocupación en las parejas. Aquí algunos consejos para disminuir estos síntomas. Trazar metas cortas. El tratamiento cuenta con una serie de pasos, fases y requerimientos que deben afrontarse de forma sistemática uno por vez. Mantener la paciencia. Puede ocurrir que en el primer intento no se logre el objetivo, pero no por esta razón se debe desmotivar ni abandonar el tratamiento. Confiar en el personal de salud especializado. La pareja ha de consultar todas sus dudas con el equipo, evitando las especulaciones, el exceso de expectativas o la búsqueda compulsiva de información no confiable en Internet. Buscar otros proyectos. Aunque el embarazo sea una prioridad para la pareja, este no debe ser el único, por ello se debe tener otros intereses y aficiones para mantener una salud mental óptima. Expresar las emociones. Es fundamental la comunicación entre la pareja, ya que con un tratamiento de reproducción asistida, puede ser estresante acrecentado la ansiedad, producto de las relaciones sexuales programadas y los tratamientos hormonales. Practicar técnicas de relajación. Durante los días que preceden al test de embarazo, es bueno realizar ejercicios de relajación. Estos ayudan a calmar la mente reduciendo la ansiedad. Recuerde que aunque la constancia suele ser la clave para conseguir el objetivo, es importante no llegar a un punto de obsesión para lograr el embarazo. En Nairobi, Kenia, han diseñado una aplicación para personas con discapacidad auditiva que les permite proporcionar información relacionada con la salud, como la planificación familiar, las medidas de protección y el VIH SIDA. Más de 3.000 kenianos tienen problemas de audición y la mayoría de ellos no tienen acceso a información básica de atención médica, especialmente sobre el VIH SIDA. Ahora, un innovador keniano ha decidido ayudar a remediar la situación, ayudando a los miembros de la comunidad sorda a ser más conscientes mediante la creación de una aplicación llamada Sex Elimu. Nosotros nos enfocamos en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a la educación. En esta ocasión, la focalizamos a la comunidad con discapacidad auditiva, usando como base de datos información, como Sexo Seguro, Planificación Familiar, siendo la aplicación SIDA Elimu la traductora al lenguaje de señas. Para saber mejor su funcionamiento, ACIMA puso a prueba su aplicación en Nairobi. Allí muchas personas creen que la aplicación ayuda a cerrar las brechas de comunicación entre las personas con necesidades especiales y las personas que no. Asimismo, contribuye en la comunicación efectiva, especialmente cuando asisten a un médico que no maneja el lenguaje de señas. Por el poco conocimiento del lenguaje por parte del personal médico, es necesario el uso de intérpretes, por lo que, si no los hay, los médicos escriben usando lenguaje técnico y muchas veces con escritura difícil de entender, por lo que hace difícil el acceso a la salud. Aunque la aplicación aún está en su infancia, ACIMA está buscando financiamiento para expandir su iniciativa, siendo un desafío la falta de datos de la atención médica para grupos con algún tipo de discapacidad. Observamos un gran problema de actitud en el mundo al hablar de salud. Específicamente, de las estadísticas. Vemos que se habla de muchas enfermedades, pero no de cuántos discapacitados auditivos las padecen. Aunque todavía tiene un largo camino por recorrer, ACIMA espera que algún día su aplicación esté disponible en todo el mundo, lo que permitirá a los miembros de la comunidad sorda poder comunicarse con mayor número de personas y mejorar la calidad de los servicios de salud a los que acceden. Estamos llegando al final de nuestro programa. Nuestras redes sociales, como siempre, quedan a su disposición. En Twitter estamos como arroba guiatucuerpo1 y la mía es arroba edson telesur, además de nuestro canal de YouTube y nuestro correo electrónico para que usted pueda dejarnos sus comentarios y también sus sugerencias. Gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima semana.